Gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer mi libro en la primera línea de la descripción. Ahí lo podéis comprar. Hay mucha gente que me ha preguntado Ove, ¿dónde lo consigo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? En la primera línea de la descripción o en la librería de confianza más cercana. Si está, si no está, mira, no me hago responsable. Le dices al librero Oye, compra este libro, que me lo voy a comprar. Y ya está. Me ha dicho lo del libro. Adivina el logo correcto. Nos van a poner dos logotipos, uno fake y uno verdadero. Y tenemos que adivinar cuál es el fake y cuál es el verdadero. Así de fácil. Venga, va, empezamos. A ver la dificultad aquí. ¿Dónde está? La dificultad aquí. ¿Dónde está? Pues obviamente que este de aquí, el azul. El KFC azul. Muy fácil. Muy fácil. El de la... No, obviamente me estoy haciendo el tonto. Porque ahora vendrá alguien. Uve, eres tonto. Uve, te estarás poniendo nervioso en casa. Estarás echando espumita por la boca. El rojo. Obviamente. No quiero que nadie sufra. El rojo. Obviamente, obviamente. Me estaba haciendo el tonto, ¿eh? Me estaba haciendo el tontito. McDonald's. ¿Ves? Aquí ya... Aquí ya dónde está el fallo. Vale. ¿La M pequeñita o la M grande? Pues yo diría que la grande, pero no sé por qué. Este, el de la derecha. El de la M más larga. El de la M grande. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Me he asustado, ¿eh? Por un segundo pensé que se seleccionaba el de la izquierda. Digo, ya. La he liado. Para los que me conozcáis, sabréis que mucho de comida rápida no soy, ¿eh? Estos michelines me los he trabajado comiendo otro tipo de cosas. Pero comida rápida no. Pizza Hut. Es lo mismo, ¿no? Ah, no. Pizza Hut. Vale. Este. Que hay un sombrero, ¿no? Pizza Hut. Hut. Significa sombrero. Aquí hay un sombrero. El de la izquierda. Este no. Este de aquí es una pizza. Gala, que le falta un trozo. Este es el logo bueno, ¿eh? Este es el logo bueno, ¿eh? Facilito. Facilito. Venga, va. Sube la dificultad. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida. Levis. Ey, cuidado, ¿eh? Marca de pantalones. Si tú te fijas aquí, aquí está la diferencia. Aquí hace un arco y aquí hace como dos arcos. Os digo una cosa. Atención a mi lógica, ¿eh? Creo que es la de la izquierda porque, Levis, son pantalones. Los pantalones ocultan el trasero y esto de aquí tiene forma de trasero. Ya está. Esa es mi lógica. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. El de la izquierda. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Aquí me han pillado, ¿eh? El de la izquierda. Dime qué es el de la izquierda. ¿El de la izquierda? Hostia. Pues, ¿será verdad esto de que tiene forma de trasero porque va puesto en los traseros? ¿Será verdad o no? ¿O me lo he inventado? Me lo he inventado, ¿verdad? Instagram. Iba a coger el móvil para mirarlo, ¿eh? Todo desgraciado. Yo creo que es el de la izquierda. El de la izquierda. No sé por qué. El puntito a la derecha. Este no. Este no es. Este no es. Este es el de la izquierda, ¿eh? Es el de la izquierda. Dios. Lo paso mal y no pierdo ni dinero, ¿eh? Tendría que hacer un apostando pasta. En plan, cada vez que falla algo, os doy dinero. Estaría chido, ¿eh? Vale, a ver. ¿Esto es Telegram? Esto es una aplicación de chat. Lo que no sé si es Telegram o cuál es. Creo que es la de la izquierda. La de la derecha. No sé por qué. El rayito para la derecha. ¿La de la derecha? Aquí me he equivocado, ¿eh? Aquí me he equivocado. ¿Derecha? Dí que sí. Dí que sí. Aquí lo acierto. A ver qué más tenemos. Nintendo. Este, ¿no? Este de aquí. Nintendo normal. Sin la N que toque arriba y abajo. El de la derecha. El de la derecha. No recuerdo a Nintendo flipándose tanto con la letra N. El de la derecha. 100%. 100%. Vale, vale, vale. Voy bien, voy bien. No sé la racha que llevo, pero voy bien, ¿eh? Vale, Pepsi. El de la izquierda. Lo tengo aquí. Lo tengo interiorizado en la mente. El de la izquierda. El de la izquierda. Claramente. El de la izquierda. Al igual tan claramente no es. Pero ahí está. Intel. El Intel con el círculo entero. Soy lo suficientemente freaky para saber que la marca de ordenadores tiene el círculo entero, ¿eh? Vale. Ahí está. Intel con el circulito entero. Nada, muy fácil. Venga, va. Ponme otro. Discord. El de la izquierda. Para nada se me ha ido la mirada. Lo he mirado. Lo he mirado. Soy culpable. Soy culpable de hacer trampas, ¿eh? Que esto es como un examen. Me he tenido que copiar. Tengo el Discord abierto ahí abajo a la derecha. He tenido que ver el logo. Este tipo es un farsante de auto. Lo he tenido que mirar, ¿eh? Y es una aplicación que si no la uso cada día, la uso cada dos. Es la de la izquierda. ¿Te imaginas que es el de la derecha? Que tengo mal el logo en el ordenador. Tengo un virus. Podría ser, ¿eh? Disney. Disney Plus. Vale. La diferencia está en que si el Plus está cortado o no. Está cortado, ¿eh? Disney Plus está cortado por aquí. Claramente. ¿Cuántas llevo bien, eh? ¿Cuántas llevo bien? Quitando la que he copiado. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. ¿Qué logo es este? ¿De qué es este logo? El de la derecha. ¿De qué es el logo? Es que no sé ni de lo que es. ¿Getorate? Tiene como pinta de Getorate, ¿no? O algo así. Me he equivocado, pero es que no lo he visto ni en mi vida. ¿Cuál es el logo sin errores? Ni siquiera sé quién eres. No he visto el logotipo en mi vida. Como este de aquí. Es... Aquí no sé. El de la derecha mismo. El de la derecha. No, el de la derecha. No sé qué es esto. No sé qué es este logo. Es... ¿O es spa? Porque sí, porque puedo, porque lo sé y porque soy vidente. No sé ni de qué es el logo. No tengo ni idea. Vale, esto es Duolingo. Duolingo. El pájaro que si tú no completas tu clase diaria sale del móvil y te mata, ¿eh? Ten cuidado. Este, sin guiñar el ojo. Este, sin el ojo guiñado. Ya está. Vale, 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 vale. Gracias, gracias, gracias. Tampoco era tan obvio, ¿eh? Amazon. Este me lo sé. El logo de Amazon es Amazon y luego la flecha no está ahí puesta de casualidad. La flecha está puesta de la A a la Z. Y dirás, ¿por qué? Porque Amazon lo tiene todo, ¿no? Rollo, tiene todos los artículos del diccionario. Desde la A hasta la Z. Este, el de la izquierda. Este me lo sabía, ¿eh? Este me lo sabía. Esto lo aprendí en cosas que no sabías hace cinco minutos. Cartoon Network. Buah. Pues no tengo ni idea. No he mirado, no he mirado suficiente Cartoon Network por no decir que no lo he mirado casi. El de la derecha. Derecha. A ver qué pasa. Mismamente. Que por qué bebo agua aquí. No lo sé, no te lo preguntes. ¿El de la derecha? El de la derecha. Obvio. ¿Esto dónde lo he visto yo? Esto está dentro del Disney. Creo. No me acuerdo, ¿eh? Creo que el rojo. Estrella en rojo. Estrella roja. No necesito tiempo. Estrella en rojo. Que sí, por favor. Vale. Bien, 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 bien. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal. Ay, mía. Me lo estoy tomando como muy en serio, ¿no? Por dentro. Dirás. Míralo a Lube aquí de cachondeón. No, no, y por dentro estoy en plan como si fuera un examen de la ESO, ¿eh? Lo estoy pasando mal, rollo. Como suspenda, mi madre me pega con la chancla. Supreme. Este. El de la izquierda. El de la izquierda. Por desgracia he visto mucho este logo, ¿eh? Un logo de una marca demasiado cara. Una marca que tú dices, ¿pa' qué? ¿Pa' qué gastarte tanto dinero en un tejido, eh? Soundcloud. El de la izquierda. Este. Este. Soundcloud. El de la izquierda. La nube no está completa. La nube no está completa en el logo, ¿eh? A ver. Ahí está. Ahí está. Bien hecho. Bien hecho, besito. Bien hecho. Está bien. Vale. Wikipedia. El de la derecha. Me parece que esto está mal hecho. Me parece que esta de aquí está mal hecha. El de la derecha. El de la derecha. El de la izquierda es como que está mal hecho. Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto de qué es? No lo sé. El de la izquierda. Sé que es el de la izquierda, pero no sé de qué es el logo. No me sale el nombre. ¿Es Xiaomi? No, no. ¿Has repitado o qué? ¿Es Xiaomi? Podría que... Ah, si te va poniendo los logos lo que es arriba. Xiaomi. Me la sabía. Me la sabía. Claramente, ¿eh? A ver. Uf. Taco Bell. Taco Bell. Taco Bell. Pues no sabría, ¿eh? No tengo ni puta idea. Creo que es en morado. Creo que Taco Bell es en morado. Creo. Creo. Verás. Por favor. Es en morado. Es en morado. Es en morado. Es en morado. Bien. Me gusta. Me gusta el morado. Este es este. El de la derecha. Aquí que me han puesto el logo de Twitch enfadado, ¿no? El logo de Twitch rollo tres strikes a la calle. Logo de Twitch has enseñado un culito en el directo, ¿eh? Es la de la derecha. Al enseñar un culo y se pone así, Twitch. Se pone agresivo, violento. Por eso no estoy en Twitch. Algún día al igual vuelvo a intentarlo. Hoy no es el día. Vale. Reddit. El de la izquierda. El de la izquierda. He estado en Reddit. He estado en Reddit. Y sé cómo es Reddit. El de la izquierda. El de la izquierda. Es más, tengo vídeos. Ahora me dice el de la derecha. Me calla, ¿eh? Tengo vídeos de Reddit, ¿eh? Tengo vídeos reaccionando a movidas de Reddit. Skype. Uh, esto lo he usado mucho en su época. El de la izquierda también. Este de aquí. Este de aquí. Dime que sí. Lo he usado mucho, pero no se me ha quedado. El logotipo no se me ha quedado. Por lo que sea, mi mente ha dicho, vamos a borrar un poquito esta data. Vale. Krispy Kreme. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Nah, el de la izquierda. El de la izquierda. Krispy Kreme. No sé. Este mismo. No sé de qué es esta marca, ¿eh? No tengo ni idea. De Donuts, ¿no? Lo pone aquí. Así se escribe Donut. Yo pensé que era Do-nut. Ya está. Vale. HBO Max. Este. Aquí sí que he consumido suficiente HBO para saber que es este. Suficiente HBO para saber que es el de la izquierda, ¿eh? A ver. Vale. Gracias. Gracias. Mastercard. Hostia. El rojo a la izquierda o el rojo a la derecha. Pues no sabría, ¿eh? Para todo lo demás. Mastercard. Creo que el de la derecha. El rojo a la izquierda. Creo. Creo que el rojo a la izquierda. Quiero pensar. Quiero pensar. El rojo a la izquierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vale. 7-11. Es que no hay 7-11 en España, ¿no? En Málaga me pone que aquí hay un 7-11. Yo no lo veo. Luego, por aquí, en esta calle de Barcelona, hay un 11-7 que tampoco lo veo. Me están estafando, ¿eh? No hay 7-11. No he podido ver el low. Así que, el de la derecha. ¿Por qué? No lo sé. No tengo ni idea. No sé ni dónde está la diferencia, ¿eh? ¡Guau! Acabo de ver la diferencia. O sea, que esto está cambiado. El rojo con el naranja. Me he sentido un poco de altónico, ¿eh? Un poquito de altónico me he sentido. A ver, ¿qué más? FedEx. Este es fácil. No, este no es fácil. ¿Este qué era? Creo que es el EX en naranja y el FET en azul. Creo. Creo, creo, creo. Vale, vale. No sé por qué, pero así era. No sé por qué, pero lo he acertado. A ver. Ebai. Ebai. Qué rotura de cabeza ver los colores cambiados, ¿eh? Qué rotura de cabeza no saber cuál es. Creo que es el de la derecha, ¿no? La E de Ebai en rojo. Creo. Creo. Quiero pensar. No lo sé. Creo que es este. De la derecha. Lo he comprado en Ebai. Creo que nunca nada. Perfecto. Perfecto. El Puma saltando hacia la derecha. El Puma saltando hacia la derecha, ¿eh? 100%. 100%. Así que siempre he comprado la ropa de Puma falsa. ¿Te imaginas? A ver. No tenía ni idea si el Puma saltaba hacia la derecha o hacia la izquierda. Que me pones el Puma saltando hacia la derecha y yo te lo compro, ¿eh? Yo digo, venga, va, pónmelo. Y a precio real. A precio caro. Me han robado. Nos han estafado. Nos han estafado. Hemos sido engañados. Windows 11. ¿Alguien ha usado el Windows 11? Va bien el Windows 11. ¿El logo de Windows 11 al igual es así? No creo. Creo que es el de la derecha. Creo que el logo de Windows se ha mantenido, ¿no? El cuadrado se ha mantenido. Los cuadrados se han mantenido. Vale. Vale. Gracias. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que es esta. Creo que es la de la... Esta de aquí. Qué rotura de cabeza el logo, ¿eh? El de la izquierda. Los dos me parecían válidos, ¿eh? Lo siento. Pregunta bonus. Adidas. Tres rayas, ¿no? O cuatro. No sé, no soy cani para saber este tipo de cosas. Adidas, creo que tres rayas, ¿no? A ver. Que cuantas más rayas, mejor. Entonces la de la derecha... No, yo creo que esta. La de la izquierda, ¿eh? Yo creo que es la de la izquierda, ¿eh? Voy a buscarlo. No me fío. Adidas. Tres rayas. Los de Adidas con moderación. Lo veo bien. Tres rayas. Es que cuatro rayas es demasiado, ¿ya? Cuatro rayas no... No aguanta la vista. Y nada, gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si te has comprado el libro, etiquétame, por ejemplo. La Nola Ove. Mira, me he comprado el libro. Que estoy pensando en hacer un sorteito. Te he dicho varias veces. Estoy pensando en hacer algún sorteito con la gente que se ha comprado el libro. ¿El qué? No lo sé. Ya lo haré. Tranquilos. Tranquilas. Y nada. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, recomendarle este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo, a vuestras amigas. ¡Skoll! 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 ¡Skoll!